Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Como me presentaron, mi nombre es Natalia Serna. Tengo una compañía que se llama Goldfish, que está en el mercado hace aproximadamente cuatro años, ya estamos, en donde nuestro foco ha sido todo el tema de influencer marketing. Yo venía a trabajar en Google, manejando todos los clientes de branding. Ahí, digamos que me especialicé mucho en la plataforma de YouTube. Y un poco a raíz de esa experiencia fue que decidí montar Goldfish. Anteriormente a eso trabajé, como mencionaban, en Procter & Gamble, en diferentes roles de mercadeo durante ocho años. Hoy les vengo a hablar sobre el poder de los influenciadores en las estrategias de marketing. Yo sé que muchos de ustedes cada vez están oyendo más ese tema de influencer marketing, qué es, algunos de ustedes ya lo están empezando a experimentar con sus marcas. La idea de esta conferencia es contarles un poco más cuál es el poder que tienen los influenciadores y por qué es tan interesante trabajar con ellos e incluirlos en sus estrategias de mercadeo para sus marcas. Les cuento un poco de mi compañía rápidamente en un par de slides. O sea, Goldfish es una compañía, como les mencionaba, somos aliados en innovación digital para nuestros clientes, donde les ofrecemos tres servicios principales. El primero y foco de la compañía es todo el tema de influencer marketing, que es de lo que les vengo a hablar hoy. Adicionalmente creamos nuevos formatos, desde donde hemos hecho desde realities hasta series web, hasta tutoriales, en donde lo que hacemos y un poco el diferencial nuestro es trabajar con influenciadores en estas realizaciones para nuestros clientes, y es un poco el diferencial de nosotros. Y adicionalmente tenemos un servicio que es muy innovador y se llama UGC Licensing, que lo que buscamos es, UGC significa User Generated Content Licensing, que es partir de videos generados por los usuarios que ya han probado ser virales, que la gente ya los ha compartido, ya tienen millones de reproducciones, y adquirimos las licencias de uso de esos videos para asociarlos con las marcas. Eso es, digamos, que otro servicio que no les vengo a hablar hoy, pero también es algo bien interesante. Este es un video que muestra un poco los servicios de nuestra compañía, muy enfocado en influencer marketing, y por eso me gustaría que lo viera. Somos Goldfish, una compañía de medios digitales que produce experiencias de entretenimiento. Le ayudamos a las marcas a alcanzar a sus audiencias a través de estas plataformas digitales. Ofrecemos un nuevo medio de comunicación a través de las redes de nuestros influenciadores. Hola, yo soy Ami Rodríguez. Soy Camila Celuana. Nosotros somos Internautismo Crónico. Somos Alejo. Y Máfe. Hola, yo soy Cris de Casilanco. Me conocen como Worevertumor. Soy Kika Nietos. Happy Tech. Daniel Tirado. Camilo Mora. Juan Esteban Jaramillo. Mi nombre es Samara. Su contenido es muy variado y le hablan a diversas audiencias. Son niñas de 13 a 25 años. Mi audiencia son jóvenes desde los 14 hasta los 24 años. Permitiéndole a las marcas asociarse con los influenciadores más afines al tag. Soy bloguero y youtuber de viajes. Campo de la tecnología. Los videos que hago son divertidos, coloridos y fabu-fantásticos. Su alcance es tan masivo que incluso puede superar el de un programa de televisión. En Facebook tenemos 20.400.000 likes. En YouTube hemos llegado a los 12 millones de suscriptores. Y en Tinder, ahí voy, tengo como 3 match. Manejo en este momento la comunidad más grande del mundo. Con un millón de seguidores en Facebook. Mis videos generan más de 600.000 pistas. Esto es como si 600 colegios de 1.000 estudiantes vieran mis videos. Eso también sucede cuando se asocian con marcas. Las tijamas divinas que encontré, la marca Broncini. La tradición de ahorita. Los secretos de familia a las 9. Hace un año hice un video para una marca y llegué al objetivo que eran 15.000 vistas. Hoy en día ese mismo video llega a medio millón de vistas. El engagement que generan los influenciadores es muy alto. Logran 12 veces más likes que las celebridades tradicionales. Y un tiempo de visualización 10 veces mayor que el de las marcas. Trabajar con nosotros es muy eficiente ya que nosotros hacemos la creatividad. La producción y la postproducción. Y difundimos todo nuestro contenido para llegar a más personas. Sus seguidores realmente les creen. La relación con mi audiencia es súper natural. Somos como amigos digitales. Esto aumenta el retorno sobre la inversión de las campañas. El 40% de las personas que tienen una intención de comprar algo siempre buscan en YouTube. Me di cuenta que podría crear una propia marca. La lancé hace un mes y ya está sold out. Cuando una marca está asociada con el contenido de un influenciador, esta entra de manera relevante. Deja de ser interrupción y se convierte en entretenimiento. Mi sueño como influenciador es que ustedes me contraten para sus campañas. Para mí es un honor trabajar de la mano con Golfi. Y bueno, si de pronto creen que hay algo que podamos hacer con ustedes, con su empresa, con su marca, va a ser un placer. Soy Warrior Tomorrow y nos vemos muy pronto. Creamos formatos innovadores que le permiten a las marcas conectarse con su audiencia. Con Pony Retos 3.0 reunimos a 10 de los principales influenciadores del país. Ellos participaban en retos e invitaban a sus audiencias a seguirlos. Logramos más de 5 millones de reproducciones y más de 200 mil interacciones. También hemos creado tutoriales, series web, documentales y hasta el YouTuber de una marca. Conectamos a las marcas con contenido viral, adquiriendo licencias de videos que ya han probado ser virales. Goldfish, un gran medio de comunicación para las marcas y un aliado en innovación de contenido digital. Listo, ahora sí arranquemos con Influencer Marketing. Entonces, a mí me gusta arrancar con esta frase que dijo Mark Zuckerberg y es People influence people. Las personas influencian a las personas. Y me parece que es una frase clave de arranque porque es que ese precisamente de ahí radica el poder de los influenciadores. Uno por lo general cuando una marca sale hablando y lanza su comercial o su valla o su cuña, realmente cuando la marca habla es lógico que va a hablar bien de sí misma. Y va a decir, hola, yo soy chévere, yo soy bueno, tengo buena calidad, tengo buen precio. Eso es como obvio. Y uno va por sentado que la marca va a decir cosas buenas acerca de su propio producto. Pero cuando es otra persona quien cuenta esos beneficios, quien cuenta su experiencia, que muestra cómo la usa y qué resultados le da, y se lo cuenta a otras personas, a otros amigos o a su base de fans, lo que estamos viendo es que el nivel de credibilidad es mucho mayor. Y es ahí donde radica un poco el poder de todo este tema del influencer marketing. ¿Cuál es la situación actual que estamos viendo? Y aquí por mencionar algunas cosas únicamente. Estamos viendo que las personas cada vez ven menos televisión. De hecho, los adolescentes están viendo 64% menos televisión que los adultos de más de 35 años. Los banners, perdiendo efectividad. Ya vemos 1.700 banners en el mes, pero solo le damos clic al 0,1%. Está apareciendo un fenómeno cada vez más importante y que ha crecido aceleradamente, y es el bloqueo de los anuncios. No más en el último año, creció un 40% de los usuarios que bloquean anuncio, y está llegando al 30% de las personas. Estos, digamos que, y muchos otros factores, lo que han generado es que la publicidad tradicional pierde efectividad. O los medios con los cuales las marcas se utilizaban para llegar a su audiencia también han perdido efectividad. Y esa es la razón por la cual llega el influencer marketing a ser parte de esa solución. Está claro que no es la solución a todo, no siempre funciona, pero en muchos casos el influencer marketing entra a cubrir esos gaps que la publicidad tradicional y los medios tradicionales no están cubriendo. Entonces, ¿quiénes son estos influenciadores digitales? Me imagino que ustedes ya la mayoría han oído hablar de ellos, pero como nosotros los estamos viendo es como los nuevos rockstars. Estas son imágenes reales de eventos donde han estado influenciadores. El primero es una convivencia donde se presentaba un influenciador. Esta es la Feria del Libro de hace un año, donde fue Hola, Soy Germán, y básicamente colapsó la Feria del Libro y nadie podía entrar porque todo el mundo quería ir a la firma de autógrafos de Hola, Soy Germán. Y las imágenes de abajo son del Club Media Fest, que es un evento que se hace en Corferias y que agrupa a varios de los principales influenciadores de la región y la gente paga boletas de 200 mil pesos y hace estas filas para ir a verlo. Es un evento que congrega más, unas 20 mil personas aproximadamente. Entonces, lo que estamos viendo es que los influenciadores digitales realmente son estas nuevas celebridades del mundo de hoy que tienen unas bases de fans enormes, que la gente los sigue, que la gente se quiere conectar con ellos, que las personas quieren conocerlos y los está, digamos, que siguiendo a través de su día a día, a través de las redes sociales. Este, por ejemplo, es un influenciador, este Sebastián Arango, se juntó con otro par de influenciadores e hicieron lo que ellos llaman como una especie de convivencia, es donde invitan a sus fans a que los conozcan y ellos les montan un show y a través de sus redes sociales convocan a las personas. Esta es, por ejemplo, la gente que fue a verlo a él con sus otros dos compañeros youtubers. ¿No? Eso es la gente que está congregando, digamos, que los influenciadores hoy en día. Entonces, nosotros, digamos, que en la compañía hemos instaurado este concepto de la pareja perfecta. O sea, nosotros decimos que los influenciadores tienen la audiencia y generan una relación muy cercana y muy confiable con esa audiencia. Los influenciadores son personas que tienen miles o millones de fans que los siguen y la gente les cree, les habla, el influenciador les contesta. Hay una relación sucediendo ahí entre el influenciador y sus fans. Y las marcas lo que buscan es llegar a esa audiencia objetivo y generar conexiones cercanas. O sea, cuando ustedes hablan con las marcas, ellos, ¿qué quieren? Conectarse con esa audiencia. Quiero que me crean. Quiero que confíen en mí. Entonces, cuando una marca decide asociarse con el contenido de un influenciador, está, digamos, que esa pareja o ese match, en donde la marca logra conectarse con esa audiencia a la cual le quiere hablar, pero de una manera creíble, de una manera muy acertada y de una manera muy relevante a través de las publicaciones que hace el influenciador. ¿Por qué son poderosas las estrategias con influenciadores? Y aquí digamos que nosotros pudiéramos enumerar 30, 40 cosas importantísimas acerca de los influenciadores, pero quisimos resumir 7 puntos principales que creemos que son muy relevantes en el momento en que yo decido incluir un influenciador dentro de mi estrategia de mercadeo. El primero de ellos es el alto nivel de segmentación que me brindan los influenciadores. Hay influenciadores de todo. Yo puedo digamos que con un influenciador segmentar no solo por género, edad, país o región, que son puntos básicos de partida de cualquier tipo de segmentación, pero realmente podemos segmentar mucho más allá con los influenciadores y es por el tema de intereses y contenidos. O sea, tenemos influenciadores de música, de moda y belleza, humor, estilo de vida, gaming, viajes, aquí por mencionar algunas de las categorías, pero realmente hay influenciadores de todo. O sea, hay influenciadores que hablan cosas tan específicas como que hacen reviews de libros y ya, o de zapatos. Entonces digamos que hay influenciadores que hablan de cosas muy de nicho y muy segmentadas a una audiencia muy clara. Entonces, depende de la marca que yo tenga, depende de la audiencia con la cual yo me quiero conectar, yo elijo el tipo de influenciadores con los cuales me quiero asociar según no solo a quién le hablas y a hombres, a mujeres, de qué edad, sino realmente por el tipo de contenido que tiene ese influenciador. Otro tema súper interesante es el alcance de los influenciadores. A veces seguimos con el tabú de, bueno, listo, si hay alguna estrategia de influenciadores es algo chiquito, es algo puntual, es algo muy táctico. Y lo que estamos viendo con los influenciadores es que tienen un alcance enorme. Pero en términos de alcance, aquí puedo llegarle a tan poquitas personas como llega o a tantas como quiera. Aquí puse el ejemplo de Kika Nieto. Kika Nieto es una influenciadora que trabaja con Goldfish, que tiene, por ejemplo, en su canal de YouTube 2.8 millones de suscriptores, o sea, 2.8 millones de personas están suscritas a su canal. Cada video que ella publica genera en promedio 1.5 millones de vistas. Tiene videos de 10, de 20 millones de vistas, pero cada video que pone en promedio al mes ya tiene un millón y medio de vistas, siendo que hay unos muchísimo más virales. Su Instagram tiene un millón y medio de likes, su Facebook tiene 600.000 followers. Si una marca decide integrarse en un solo video de YouTube, solo me quiero integrar en un video de YouTube con Kika Nieto, ese video, como les decía, va a tener en promedio 1.5 millones de vistas. Esto es muy masivo. O sea, ¿esto a qué puede llegar a equivaler? Esto puede equivaler al número de personas que en un programa de alto rating de Caracol o RCN equivale a 30 veces la capacidad del estadio del campín, y equivale a 5 veces la circulación del tiempo los domingos. O sea, realmente lo que estamos viendo es que estos influenciadores me dan alcances tan masivos como los medios que conocemos como masivos. Y eso es solo integrando una marca con un video de una influenciadora. Si yo quiero hacer una campaña aún más masiva porque es que mi marca es gaseosa y todo el mundo la toma, o es cerveza y es más grande, o lo que sea, puedo tener a varios influenciadores dentro de esa campaña y llegarle no a 1.5 sino a 10 o a 20 o a 30 millones de vistas, ¿no? Nuevamente, no necesariamente el alcance es lo más importante para todo el mundo. Según la marca, yo voy a hacer cosas o muy de nicho o muy masivas, y bueno, también según la billetera obviamente que se tenga. Pero, por ejemplo, aquí, para poner un par de ejemplos. Nosotros hicimos una campaña con Levapan, la campaña era quiero que el consumo de pan aumente en los jóvenes porque los jóvenes ya no están consumiendo tanto pan. Y decidió que los que mejor le hablaban a esa audiencia joven y esa audiencia adolescente eran los youtubers. Entonces, trabajamos con ellos toda una estrategia, contratamos a 10 youtubers para que hicieran una campaña de compante alimento y alcanzamos 4 millones de reproducciones en esa campaña con esos 10 youtubers. Esto que me muestra el alcance que yo puedo generar. Pero otra campaña, por ejemplo, Avon. Avon estaba lanzando unas sombras de cejas. Quería llegarle a personas que les interesara la moda, la belleza, que estuvieran interesadas en todo este tema de los tips de maquillaje. Y para esta campaña decidimos contratar, por ejemplo, a Kika, a Tuti Vargas, perdón. Y Tuti Vargas hizo una integración de este producto de Avon en uno de sus videoposts en Instagram. Mucho más segmentado, alcanzamos 35 mil reproducciones, que no está nada malo, o sea, llegarle a 35 mil personas igual es muy masivo. Y a Tuti la siguen porque ella hace tips de belleza. Ese es su contenido. Y las mujeres que seguimos a Tuti es porque nos interesa aprender acerca de sus tips de belleza. Y por ejemplo, aquí les muestro esta integración que hizo Tuti. ¡Suscríbete! 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 Como uno de los KPIs, el costo por vista de la campaña en video con influenciadores puede estar aproximadamente… por ejemplo…odinte. ¿En 80 pesos? ¿Pero qué incluye este 80 pesos? Este 80 pesos incluye la creatividad. El influenciador genera la creatividad en cómo integrar la marca según el briefe que recibamos por parte de la marca. Hace el guión, elabora el guión de cómo lo va a integrar esa marca. Hace la producción de contenido. Ellos mismos no contratan a nadie, a veces sí hay amigos que los ayudan, etcétera, pero la mayoría de veces son ellos mismos con sus cámaras, en sus cuartos, con sus amigos, con la mamá, o sea, ellos generan, digamos, que toda esa producción, hacen la posproducción del contenido y finalmente hacen la difusión del contenido, porque las vistas, digamos, que se generan son orgánicas, son gratuitas. Aquí no hay pago, aquí todo es orgánico y eso también es lo lindo y es el poder precisamente de los influenciadores. Entonces, cuando vemos que listo, el CPB incluye 80, pero incluye toda la cadena, realmente lo que me está haciendo es súper barato, porque yo no estoy contratando posiblemente a veces a creativos, o a la productora, o a los medios para difundir el mensaje, sino que realmente ellos están haciendo todo el trabajo ellos solitos. Adicionalmente, los influenciadores digitales generan muchísima credibilidad y yo creo que esto es uno de los puntos más importantes en el momento en que uno decide asociarse con influenciadores es por esto. Es porque generan credibilidad y eso inmediatamente va asociado con el aumento del retorno sobre la inversión de las campañas. ¿Qué es lo que busca cualquier persona de marketing o cualquier persona que trabaja en cualquier empresa? Es que cada peso que yo invierto me dé un retorno sobre la inversión. Y lo que estamos viendo es que los influenciadores es precisamente lo que generan. De hecho, hay un dato muy interesante que muestra que el 81% es la incidencia que tienen los youtubers en el proceso de compra versus el 19% que logran comercial tradicional. Y esa es la realidad. O sea, ahorita veíamos, por ejemplo, el ejemplo de Avon con Tuti. Si Tuti, que lo que hace en todos sus videos son tips de belleza, es muy interesante y muy creíble que ella salga mostrando cómo tener las pestañas más lindas con la pestañina Avon. Y yo le voy a creer porque es que ella me está enseñando cómo tener las pestañas más lindas y si está utilizando Avon, pues a mí posiblemente se me va a quedar Avon en mi cabeza y posiblemente voy a tomar una decisión de compra de comprar Avon porque Tuti las usa. Y yo sigo a Tuti porque le creo en sus tips de belleza. Es muy diferente cuando una marca sale con su comercial divino diciendo que Avon es la mejor pestañina porque las deja más largas y más gruesas. Lo que les decía, o sea, es claro que la marca va a hablar bien de sí misma. Yo nunca he oído una marca que vaya y diga, no, yo no soy tan chévere, no me compren. Entonces, es muy diferente cuando la recomendación viene un tercero. De hecho, hay estudios recientes que han salido que muestran que el retorno sobre la inversión de los influenciadores digitales es 6.5 veces superior que el de medios tradicionales y es 11 veces superior que los display banners. Y eso es un estudio de Nielsen reciente que salió en estudios en Estados Unidos que muestra que es 11 veces mayor el retorno de los influenciadores que el de los displays. Otro tema fundamental, el contenido es relevante. Nuevamente, uno de los retos grandes que tienen las marcas hoy en día es cómo hago para que me quieran ver. Hoy en día no queremos ver a las marcas. La realidad es que yo estoy en YouTube y me sale un pre-roll y yo quiero poner skip. Si yo estoy viendo televisión y empiezan los comerciales, me levanto a lavarme los dientes. Si yo puedo bloquear anuncios y sé cómo hacerlo, lo hago. Entonces, realmente no es que uno quiera ver mucho a las marcas y las marcas cada vez tienen que aprender más a ser relevantes y a hacer contenido que la gente realmente quiera ver. Y el influencer marketing nos ayuda mucho para esto. Porque en el momento que una marca decide asociarse con un influenciador, la marca deja de ser una interrupción para convertirse en parte de la historia. Yo dejo de ser ese pre-roll, yo dejo de ser esa cuña de radio, yo dejo de ser ese anuncio en el periódico, yo paso a ser parte del contenido. O sea, yo nuevamente, volviendo al ejemplo de Tuti, yo la sigo por sus tips de belleza y si ella está promocionando, que yo realmente no me doy cuenta que la está promocionando, pero está usando X marca para tener las pestañas más lindas, pues simplemente yo quiero aprender cómo tener pestañas más lindas. Y si ella usa ese producto, es una integración completamente natural. Y adicionalmente, la marca pasa de ser anunciante a ser un creador. Y esto también yo creo que es algo muy interesante y es cómo las marcas cada vez tienen que dejar de volverse anunciantes y ser creadores de contenido. ¿Cómo realmente yo hago un contenido que sea relevante, que la gente quiera ver, que la gente quiera compartir? Ese es el reto grande que tienen las marcas. Y precisamente a través del influencer marketing es una manera que lo están logrando. Aquí, por ejemplo, muestro un video corto en Instagram de Kika. Kika, a Kika le pidían todo el tiempo un tema y es ¿qué llevas en tu bolso? ¿Qué guardas en tu bolso? Y la gente le pregunta ¿qué guardaba? ¿qué guardaba? Y le dijimos, Kika, ¿qué guardas en tu bolso? Todo el mundo te está preguntando eso. No, mira, yo guardo XY y Chapstick. Le dijimos a Chapstick, Chapstick. Kika guarda siempre en su bolso Chapstick y todo el mundo quiere ver ella qué guarda en el bolso. ¿Te parece si hacemos una integración de tu producto en el video de Kika? La marca dijo que sí y esto fue, digamos, que una de las varias acciones que se lanzaron. Este video, por ejemplo, no más, tuvo 119 mil me gusta. 119 mil, o sea, el engagement que tienen los influenciadores de lo que veíamos anteriormente es enorme. Tuvo 1,825 comentarios, enorme. Lo guardaron el video casi 4,700 personas. ¿Qué significa eso? Personas que dicen guardar video porque es que lo quiero volver a ver. O sea, me gusta tanto tu video que quiero tenerlo accesible, fácil para volverlo a ver más adelante. O sea, estas cifras realmente, ninguna marca te muestra cifras de este tamaño. 800 mil impresiones, al caso 510 mil personas, 126 mil interacciones en total. Bueno, y finalmente al influencer marketing no le afecta el ad blocking, lo que veíamos, ¿no? O sea, cada vez está creciendo más. Ahorita el promedio del ad blocking está en el 30%. Entonces, es muy interesante tú poder estar en un medio en donde esto, pues, no le afecta ni 5, porque tú eres parte del contenido. Tú no eres el anuncio, tú eres el contenido. Mejores prácticas para trabajar con influenciadores. Y aquí también les quise traer un par de puntos interesantes para tener en cuenta en el momento en que ustedes decidan trabajar con influenciadores. El primero de ellos, y yo diría que más importante, es hacer un buen match entre la marca y el influenciador. Este es el gran punto de partida. No hay solo que mirar el alcance. Muchas marcas definen, no, es que tiene un millón de seguidores. No, ese es uno de los muchos factores que yo voy a mirar en el momento de seleccionar a un influenciador. Claro, depende también de la campaña, voy a mirar el alcance, pero yo necesito mirar lo que les mostraba el engagement. O sea, realmente las personas se conectan con ese influenciador, las personas quieren interactuar con ese contenido, quieren darle like, quieren comentar. Eso es fundamental en el momento porque yo lo que necesito es que haya esa interacción, se genere esa conversación. Adicionalmente, ¿cuál es la afinidad que tiene la marca con el contenido que hace ese influenciador? Y viceversa. Nosotros, digamos que cuando viene una marca con un brief, nosotros no salimos a proponer influenciadores sin que antes sepamos que al influenciador le gusta esa marca. ¿Por qué? Porque necesitamos que la integración se vea natural, necesitamos que la integración sea orgánica, necesitamos que sea creíble porque esa es la base de partida del influencer marketing. Si yo no le creo, o por ejemplo, yo soy vegana y salgo promoviendo McDonald's, pues no tiene ningún sentido. La gente sabe que yo no como carne, ¿por qué voy a estar promoviendo una marca a la cual no le creo? Entonces nosotros digamos que sí nos aseguramos de que siempre haya mucha afinidad, tanto en la marca con el influenciador y viceversa, para que las integraciones se vean muy naturales. Lo otro, y es un punto fundamental, y aquí es muy difícil que la gente y la gente que trabaja en marketing y los brand managers y todo eso lo hagan, y es confiar en el influenciador. Los gerentes de marca, y yo fui gerente de marca durante muchos años en mi época de Procter & Gamble, uno estaba acostumbrado como a controlarlo todo, ¿no? O sea, uno controlaba todo, el guión exacto, palabra por palabra, la locación, qué iba a decir, paso uno, paso dos, qué se veía. Así no funciona el influencer marketing. De hecho, cuando el gerente de marca quiere intervenir mucho ese video, normalmente fracasa. O sea, no nos logramos los objetivos, dicen que fuimos unos vendidos, que eso no funcionó, no llegamos a los KPIs de la campaña. Entonces, realmente aquí el mensaje importantísimo cuando trabajemos con influenciadores es confiar en los influenciadores. Ellos son quienes deberían tener el control creativo de las integraciones. El contenido del influenciador debe ser fiel a su estilo, fundamental. Ellos son los que saben cómo comunicarse con la audiencia, qué les gusta y qué no. A veces la marca dice, no, pero di esto de esta forma. No, es que llevo diciendo 10 años, hola amiguitos, ¿cómo están? No les voy a decir de otra forma. O sea, si tú quieres que yo ahora mi video de otra forma, se van a dar cuenta, porque es que llevo todo este tiempo haciéndolo de una manera. Y la audiencia lo nota. O sea, cuando las integraciones son forzadas, la audiencia lo nota y lo penaliza muy fuerte. O sea, realmente aquí generamos una relación, pierde, pierde, porque pierde el influenciador, porque toda su audiencia lo va a atacar y le va a decir, eres un vendido horrible, ta, ta, ta. Y la marca, pues, tampoco se va a ver bien posicionada porque va a generar exactamente lo mismo. O sea, la marca, todo el mundo va a saber que la marca le pagó y que eso no está bien. Fundamental pensar en el largo plazo. O sea, nosotros seguimos pensando en las estrategias con influenciadores, como nos llegan PRIVS todos los días. O sea, quiero 50 influenciadores, un post cada uno y ya. O sea, a veces, como que la mayoría de veces decimos que no hace mucho sentido. O sea, las relaciones y cuando nos funcionan mucho mejor las campañas de influencer marketing es cuando pensamos en relaciones de largo plazo. Los influenciadores, así nosotros los vendamos como un medio de comunicación porque lo son, porque conectan a marcas con fans de una manera, aparte, muy grande y muy amplia. La realidad es que ellos son personas. Ellos son personas. Y como personas, la marca tiene que aprender a conquistarlos. Tiene que entender qué les gusta, qué no les gusta. Generar una relación en largo plazo para que el influenciador realmente meta esa marca en su ADN, la quiera, la valore, le nazca hablar bien de esa marca. Y ahí es cuando la relación realmente entre el influenciador y la marca llega a un siguiente nivel. Ahí es donde realmente todo funciona. La invitación con las marcas es piensen en relaciones de largo plazo, piensen en estrategias para conquistar a esos influenciadores desde un detalle, desde un mensaje el día del cumpleaños, desde darles una experiencia dentro de sus oficinas, que conozcan a su gente, involucrarlos en los objetivos, por ejemplo, que estén planteados. Todo eso es fundamental para que realmente haya una relación mucho más poderosa y los resultados sean mucho mejores. De hecho, cuando uno lee toda la teoría acerca de influencer marketing, la nueva teoría ya no está hablando de influencer marketing, sino de relationship marketing. Es cómo yo creo esas relaciones con los influenciadores. Porque son personas y hay que tenerlos muy contentos. Otro punto importante es co-crea con el influenciador. Digamos que no necesariamente es darles el control creativo y yo cruzarme de manos y no tener nada que ver ahí. Realmente nosotros hemos hecho varios ejercicios y ha sido muy interesante el momento en que en una mesa redonda sentamos al cliente, a la agencia, al influenciador y construimos en conjunto la historia que vamos a contar. Y es ahí donde salen las cosas súper interesantes porque desde el principio estábamos pensando en qué le sirve al influenciador, o sea, con respecto a su audiencia, y qué le sirve la marca. Y logramos también que haya un match súper interesante en términos de contenido, que es ahí, digamos, que donde las estrategias más funcionan. Aquí les traje un ejemplo de una integración, digamos, que no funcionó. Y quería que la vieran un pedacito. Y es precisamente cuando la marca decide meter mucho la mano en el contenido del influenciador y hacer algo de este estilo. ¡Ey, Quío Paisano! ¿Bien o qué? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Les presento a Chester. El día de hoy vamos a hacer un reto que yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar. Y se trata que Chester me va a dar algunas pistas y yo voy a tener que guinar un nuevo producto. Y si no atino a las pistas que me está dando, él me va a tener que dar un pastelazo. ¿Qué pasó ahí, hermano? Todavía no hemos empezado. Calmate un poquito. Nada, solo estaba probando la puntería. No, no, a mí me dijeron que es solo una entrevista seria. Bueno, ahora sí, empecemos. Ok, ok. Son grandes y crocantes. A ver, a ver si le atino. Chicharrón de doña Ernesta. Chester, pasito, hermano. Hay dulces y saladas y no son fritas. Son esas clases de pistas, Chester, por favor. Bueno, de pronto, una yuquita sin cocinar. Tienes que adivinar. Bueno, aquí no quería seguirlo viendo, pero realmente hay una integración bien fuerte con Chester en el canal de Paisa Vlogs. Es que esto no sucede en el canal de la marca. Que dijimos que en el canal de la marca uno puede hacer un poco lo que uno quiera. Pero esto sucede en el canal de Paisa Vlogs, que aparte es un influenciador de los más importantes que tiene el país, con unas redes sociales enormes. Pero hace esta integración, recibe 2.700 comentarios. Y si leemos algunos de los comentarios son como, oye Paisa, hay un poco de video en tu publicidad. No pensaba eso de ti, vendido. Paisa, por eso estás tan gordo. Paisa, el vendido. Pinche comercial. Todo un modelo para comerciales. Hay un poco de video en tu publicidad. Like, si no pudieron dar saltar anuncio. Qué malo, Paisa Vlogs. Y así son los 2.700 comentarios del video. O sea, es un screenshot de los comentarios. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos una mala integración? Pasa esto. Esto claramente es lo que no queremos que pase en una integración de marca. Aquí hay una integración que puse, que sorprendentemente le va súper bien. Esto es para Galletas Festival. Galletas Festival le quiere hablar a los niños. Entonces, se asocia con Ami Rodríguez, que Ami es un influenciador, que su contenido es para la diversión. Y le habla a los niños. Ve 10 años. El contenido es supremamente infantil. Y él hace un video post en su Instagram, que es así. ¡Hola, terrícolas! Ustedes ya saben que yo soy turbo fan de las Galletas Festival. ¡Eh! Sacaron un nuevo sabor, que es saborar equipe. ¿What? 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 Y pues nada, vamos a probarlas, a ver qué tal están. ¡Ak! ¡Ak! ¡Hum! ¡Ah! ¡Dale! Definitivamente estas nuevas galletas con saborar equipe. Les doy un... ¡10 de 10! ¡Hurra! En verdad están de re chupete. ¡Eh! Me la voy a poner en la frente y voy a tratar de llevarla hasta la boca sin utilizar las manos. ¡Eh! Se da mi suerte, chiquitos. ¡Let's do that! ¡Uy! ¡Uy! La segunda es la vencida. ¡Ah! Dije la segunda, la tercera es la vencida. ¡Ah! ¡Lo logré! Déjenme en los comentarios cuál es su sabor favorito de las galletas. ¡Y ya! Recuerden que estas galletas y yo trabajamos para la diversión. ¡Bye! O sea, la marca se ve demasiado, pero cuando vemos qué opinó la audiencia de esta integración, pues primero tuvo 2.300 comentarios que para la base, digamos, que de fans que tiene a mí en Instagram, es un montón de gente que está comentándole. Y leemos un poco y dice como, a mí quisiera tener un paquete, justo ahora me estoy comiendo una, sí, son ricas, es verdad, son deliciosas, yo solo he probado las de fresa, sí, saben riquísimo. Entonces, a la audiencia le encantó. O sea, y no estamos viendo comentarios de, oye, mucho vendido, sino a través de este juego que él hace para su audiencia. Y si entendamos que le habla a niños muy pequeños, o sea, realmente le está hablando a niños de 10, 12, 15 años, pues la integración funcionó súper bien. Y si vemos, pues, los comentarios, pues, 1.300, 43.000 me gusta, 243.000 impresiones, lo guardaron otra vez casi 1.500 personas. Nuevamente la gente guarda este contenido porque lo quiere volver a ver después. No entiendo por qué, pero eso hace la gente. Y bueno, para cerrar aquí les quería dejar unos puntos de cómo planear una estrategia de influencer marketing. El primer punto, cuando vayan a arrancar a hacer esto, es traslada tus objetivos de negocio o mercado a objetivos de influencer marketing. Es muy importante que los objetivos que ustedes tengan, llámese generar awareness, generar leads, generar conversión, lo que sea. Eso, miren a ver cómo se traduce una estrategia de influencer marketing. Y precisamente ahí, pues, hay empresas como la nuestra, como Goldfish, que los puede ayudar a establecer unos KPIs muy claros de su campaña que los podamos medir a través de las estrategias con influenciadores. Importantísimo, definir su target y con qué territorios de marca les gustaría asociarse para que la agencia les ayude a encontrar los perfiles más afines. Importantísimo tener claro a quién le quiero hablar, si son hombres, si son mujeres, de qué es mi campaña, cómo voy a posicionarme dentro de esa estrategia y asegurarme que uso influenciadores que le hablan a esa audiencia. O sea, no miren únicamente si tienen un millón de seguidores o no, porque eso, lo que les decía, es un punto no más. Pero lo importante es entender realmente si hay afinidad entre el contenido que publica ese influenciador y lo que yo quiero y como yo me quiero posicionar como marca. Piensa en una estrategia a largo plazo y defiende tu plan de conquista con los influenciadores, lo que les hablaba del relationship marketing. Tratemos de pensar en cosas que no sean tácticas de una vez, sino realmente cómo hacemos propuestas con los influenciadores de mucho más largo plazo y generamos una relación muy poderosa con esos influenciadores para que se enamoren de mi marca y realmente vibren con ella y eso se vea a través de las publicaciones que hacen en sus redes sociales. Y experimenta y aprende y mejora tus estrategias. El influencer marketing es bastante nuevo. Realmente todo el mundo sigue aprendiendo con este tema. Hay que lanzarse al agua y hay que ir aprendiendo. De hecho, nosotros mil veces con las ejecuciones hemos arrancado y hemos definido una estrategia y después de las primeras publicaciones decimos oh, esto nos ha funcionado tan bien y no pasa nada, modificamos estrategia y continuamos. O sea, es algo que podemos ir modificando en el camino y lo importante es cómo lanzarse al agua y pues ir aprendiendo a nadar en la medida que vamos implementando ese tipo de estrategias. Bueno, les dejo una cuña publicitaria para cerrar. Si quieren seguir aprendiendo de todo este tema de influencer marketing, nosotros estamos haciendo un congreso, el primer congreso de influencer marketing en el país. Es el 19 de octubre en Bogotá. Para los que quieran ir, están muy invitados. Vamos a tener speakers internacionales, vamos a traer a speakers de Inglaterra, Argentina, Panamá, Estados Unidos, expertos en el tema de influencer marketing. Es todo un día acerca y profundizando todo este tema de influencer marketing. Y algo súper interesante, si se meten a este link de acá abajo que les dejo, tienen un 30% de descuento en la boleta. Ese es un link de Goldfish VIP. Nosotros somos los organizadores del evento y quisimos aquí dar un descuento del 30% a los que quieran seguir aprendiendo de este tema a través del registro, a través de este link. Bueno, con eso termino. No sé si tenemos cinco minutos de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar. Gracias.